¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo leí así en la computadora, porque yo tengo una sola computadora en mi casa, que usa mi esposa, que uso yo. Y yo empecé a leer este para ver una prédica, a ver qué mensaje dar el lunes. Y estaba pensando, pero el martes en el grupo de niños dijo, ¡guau, qué bien escribo! Y dije, pero no me acuerdo de nada de esto, dije yo, ¿verdad? Porque estaba ahí un escrito en mi página, ¿verdad? ¿Qué momento habré predicado? ¿Por qué me suena? Dije yo, ¿verdad? Y agarré, quité, leí, hice una ayuda de memoria, le agregué algunos detalles porque me parecían raros ciertas cosas. Y doy en la charla del juez y después agarro yo y pienso, ¿de dónde quité este mensaje? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cuándo di? Porque no me acuerdo de haber dado, pero me acuerdo de haber leído. Y el miércoles mi esposa me dice, ¿vos dijiste mi mensaje en el grupo hogareño? Y ahí me cayó la ficha. Yo corregí ese mensaje. Por eso que sonaba más o menos a mí. Pero no era mío, era de ella. Entonces yo dije, voy a dar este mismo mensaje hoy con ustedes. Y el mensaje se llama Socios Inconscientes. ¿Quiénes son los socios inconscientes? Realmente le tuve que cargar más cosas porque era algo corto para el grupo hogareño, pero ahora queda un mensaje un poco más extenso. Algunas veces, y escúchenme bien hermanos, ya empieza la predica. Socios inconscientes, podemos estar tan ocupados en nuestras vidas y con situaciones complicadas que no olvidamos del propósito que hay detrás de ellas. Nos hace olvidar del propósito que Dios tiene para con nosotros. Son problemas, muchas veces grandes. Son situaciones complicadas en nuestras casas, en nuestras familias, económicas, en la salud, que nos hace olvidar de la promesa divina de para qué Dios nos creó y nos trajo en esta tierra. Claro, porque son problemas graves. Y vos al vivir esos problemas, pensás y decís, no pensás no en tu propósito, pensás que ese es el fin de tu historia. Ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea económica, ya sea física. Física, porque está complicado el tema. O es una preocupación que no sería el fin del mundo, pero te aflige. Y te hace olvidar lo que Dios tiene para contigo. Dios siempre tiene un propósito mayor a lo que vivimos o pasamos. Los propósitos de Dios son como los aviones que sobrevuelan las nubes. Las nubes algunas veces son como hoy, un día nublado de lluvia, hay veces que son un día soleado. Pero siempre las nubes van a estar por debajo de los aviones. Entonces, los propósitos de Dios son como esos aviones que vuelan sobre las nubes. No importa qué pasa abajo, el avión continúa hasta su destino. ¿Me explico? Y si hay alguna que otra nube por ahí, atraviesa ellas. Sí, son importantes, de repente hay un poco de turbulencia, pero pasa. Esos son los propósitos de Dios. Pero nosotros no olvidamos de eso. Nosotros no olvidamos que estamos sobre ese avión que pasa esas nubes, que está sobre esas nubes. Pensamos que somos nosotros los que extendemos nuestros brazos y volamos y nos vemos así y ahí está el error. Nuestras situaciones están por debajo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque lo que Dios determinó en tu vida, lo va a hacer. Y no le importa nada. Y voy a decir, entonces, ¿por qué vivo lo que vivo? ¿Qué tiene que ver este problema, esta situación, con el propósito de Dios y siendo que el propósito de Dios está sobre mi problema? Justamente por esto, por los socios inconscientes. Miren lo que dice Éxodo 9, 16. Mientras busquen Éxodo 9, 16. Dios, mira, sus efectos no solo, los efectos de estas situaciones, abarcan nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Le afectan a la gente que amamos. En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Es importante entender lo que hoy vamos a aprender todos juntos. Éxodo 9, 16 dice, Pero yo te he levantado para este mismo propósito. Dios te levantó para un propósito. Vos no estás aquí de casualidad. Yo sé que parece un cliché. Yo sé que ya escuchaste esto mil veces. Pero escúchame de nuevo y créeme. Vos no sos una casualidad. Tener un propósito claro. Yo te levanté para este propósito, dice el Señor. ¿Y cuál es el principal de todo? Para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cuando vos estás mal y Dios acude a tu ayuda, es el nombre de Dios quien es glorificado y su poder. Cada situación que vos vivas en tu vida, si sos un hijo de Dios, si le amas a Dios, si le obedeces a Dios, yo te quiero decir, es para demostrar el poder de Dios. ¿Se recuerdan el caso de que cuando pasan los discípulos con Jesús frente a un ciego y le preguntan muy sabiamente a sus discípulos, que estaban todavía siendo entrenados, ¿Quién pecó, maestro? ¿Conocen? ¿Este o sus padres? Porque la situación que él vivía, o en esa época se creía que todo era una relación directa con el mundo espiritual. Porque si algo le va mal a alguien, o tiene algún tipo de enfermedad, entonces ha de haber un trasfondo espiritual ahí. Alguien pecó y por eso pasó lo que pasó. Jesús le mira así con una cara. Yo me imagino, ¿verdad? Porque Jesús era un poco sarcástico en algunas cosas. Les cuento de eso, no se vayan a tropezar. Después un día te voy a predicar eso. Les mira y dice, ¡ay Dios mío! O sea, ¡ay Dios mío! Habrá dicho, ¿verdad? Este no está así ni por él ni por sus padres. ¿Por qué él está así? Para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo después? Le sanó. ¿Y cómo eso hace que la gloria de Dios se vea? Porque todos vieron el milagro que hizo en ese hombre. Yo me imagino de ese joven hombre, o nació ciego, o se volvió ciego. ¿Para qué? Para que un día Jesús pase. Algún desubicado a su discípulo diga una tontería como esa. Él enseña una lección y muestra su gloria. Ahí está, esa fue su función. Muchas cosas en nuestras vidas pasan solamente para que el nombre de Dios sea glorificado y veamos su mano actuar a nuestro favor en algún momento. ¿Pero qué pasa? Nos desesperamos. Nos preocupamos. Normal, yo también estoy así todos los días, entre paréntesis. Todos los días. Ahora, Dios tiene un propósito para todo el mundo, incluyendo, escúcheme esto, para aquellos que le resisten. Incluyendo para aquellos que ni le creen. Incluyendo para aquellos que te persiguen. ¿Y a qué me refiero con un socio inconsciente? Y aquí voy. Son aquellos, personas o situaciones, que sin saberlos, no ayudan a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Ellos no son conscientes. Pero Dios en su soberanía le está usando para que nosotros vivamos o alcancemos su propósito en nuestra vida. Hay gente que adrede, nos ayuda. Y hay otros que con la forma de ser, mala posiblemente, o situaciones complicadas posiblemente. De esa manera nos están ayudando a vivir el propósito de Dios. Ay, ¿cómo es eso? Esperá. Vamos a leer. Es muy complicado, y escúcheme bien, le entiendo. Es muy complicado ver a los problemas, a los detractores inclusive, a los que nos hicieron daño como parte del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vos podés decirme, pastor, que la persona que me lastimó o me persigue hoy, o la situación súper fea que viví está dentro del propósito de Dios? ¿Cómo vos considerás que ellos son socios inconscientes para que yo pueda transitar y vivir en mi propósito? Ese hombre, esa mujer que hizo o no hizo aquello. Esto, yo creo que te va a ayudar mucho a mantener, o al menos a intentar tener el corazón correcto en medio de situaciones complicadas, adversas, o con personas que no buscan precisamente tu bien, que te persiguen por deporte, como se dice, de onda. Nunca le hiciste nada malo, pero, no sé, estuviste más linda hoy que ella, entonces te marcó, ya está, motivo suficiente. Te salió bien algo y esa persona, no, motivo suficiente. Y te persigue muchas veces. ¿Cómo yo puedo ver el propósito de Dios en eso? Pero te va a ayudar. Cada situación complicada, problemática, nos lleva a construir, ¿qué? Un carácter que es fundamental para poder nosotros caminar en esta tierra y vivir lo que Dios quiere para nosotros. Un carácter donde Jesús se ha visto y no nosotros. Pero ese fue el problema. Nos vemos como eso. Cada comentario, cada situación te lleva a ser más humilde. Así que te recomiendo que no te resistas. Me niego a que esto me ocurra y igual te pasa. Así que abraza nomás esa situación y aprovecha porque es en el dolor donde nosotros formamos carácter. Es en la adversidad donde nuestra fe crece. Yo le expliqué ya mil veces. Ustedes no necesitan fe en la playa de Cancún por ejemplo porque ya están ahí no sé si a no ser que le pidan a Dios con mucha fe que el sol se les pegue y tengan su piel acaramilada. No hay fe en buenos momentos. En los buenos momentos uno ya disfruta. La fe se desarrolla en los malos momentos. Entonces cuando vos le pedís a Dios fe lo que le estás pidiendo es pruebas. Ah, entonces para esto yo no voy a más pedir fe. ¿A qué vivo que soy? Igual van a venir las pruebas. Es inevitable estamos en este mundo. Entonces abraza nomás esas pruebas y forma tu fe. Construí tu carácter. Aprovechalas. Aprovechalas al máximo. Porque yo te garantizo que después de que eso termine porque va a terminar vienen mejores días. Vas a salir fortalecido. Diferente. Mejor. Y preparado para luchas más grandes. Así que no tengas miedo. No lo tomes tan mal. Eso es lo que te quiero decir. Abrázala. Porque es Dios posiblemente que está propiciando esas situaciones para formar a nuevos. Ahora el propósito de Dios no puede ser estorbado nunca. Escúcheme bien. No es que alguien va a venir a truncar los planes de Dios. Ay, yo quería hacer tal cosa y justo pasó eso y no lo pude hacer dice Dios. ¿Ustedes se imaginan así a Dios? Ese Satanás se salió con la suya. ¿Ustedes se imaginan así a Dios? Voy a decir una herejía. Perdí. Porque todo lo que quiso lo hizo bajo la tierra dice la Biblia. No sé si te suena. Todo lo que quiso Dios lo hizo. Él es soberano. Miren lo que dice Romanos 8.28 Perdón, vamos a Job 42.2 primero. Job 42.2 Ese es un hombre que pasó mal hermano. Quiero que leamos Job 42.2 Miren lo que le dice Job. Cuando yo le digo Job 42 es porque ya pasó todo lo que ¿Quién conocen la historia de Job? Más o menos de oídas dice el ojo. Bueno, lean su historia y después comparen con su vida. Está mal la comparación hermano. Pero esa sí que la pasó hermano. Y cuando hablo del 42 estoy hablando ya que ya pasó muchas de esas cosas que él ya vivió. ¿Y qué dice acá Job? Dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. No algunas. Todas las cosas. Escuchen bien. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Él tenía una convicción por lo que estaba viviendo que nada puede estorbar lo que Dios quiere hacer. Y miren que un hombre que vivió muchísimo positivo lo que más me gusta de este versículo es de dónde viene este versículo. No viene un rey Salomón que por ejemplo era un hombre el hombre más rico de la historia de la humanidad hasta hoy. Te dan una idea nomás. Todo el mundo habla de Elomuz Elomuz el hombre más rico del mundo de 244 mil millones de dólares. Eso es mucho pastor. Te dan una idea nomás. La deuda externa en Paraguay es 12 mil millones. Él puede pagar la deuda externa y no se da cuenta que como que se le cayó vuelto. Según los cálculos más o menos en una revista de negocios de los hombres más ricos de la historia le pusieron a Salomón en los libros antiguos en la Biblia y en los libros antiguos que la fortuna más o menos de él era 780 mil millones de dólares. O sea tres o cuatro veces más que el actual hombre más rico. No es que te dice él que le va bien ¿cómo es lo que no va a estar así? No. Te dice un Job destrozado enfermo sin hijos abandonado criticado destruido aparentemente después de haber tenido una linda discusión con Dios porque Job como nosotros discutió con Dios una cara de asfalto impresionante nosotros disculpenme lo voy a decir hormigón armado tenemos la cara muchas veces hermano le queremos reclamar a Dios cosas pero lo hacemos yo lo hago porque no soy humano Job también le reclamó y Dios le escucha a ver Job te escucho este y este y esto se queja bueno ahora mi turno Job si sentate un poco papá así sentate y empieza donde estuviste vos cuando yo formé las estrellas y empieza y empieza y empieza donde vos estuviste cuando yo le di fuerza al caballo y esto donde vos estuviste cuando después les harán de odio Job le hizo perdón señor quien soy yo para reclamarte quien soy yo y después de eso escribe y dice yo sé señor que tú puedes hacer todas todas las cosas se volvió humilde ya no fue mal que le reclamaba algo a Dios porque Job era un varón justo la Biblia el único varón que habla de varón justo era Job fue cuando Satanás se fue frente a Job a Dios y le dijo que tal le dijo a Satanás le voy a hablar versión Adolfo Agüero bien que tal anda haciendo Satanás estoy rodeando la tierra pagando y ahí Dios le dice no le consideraste a mi hijo Job varón justo wow Dios le dijo y ahí Satanás le dice claro como no te va a querer decirle tener así el hombre más rico del mundo actualmente tiene una hermosa familia sus campos florecen tiene lleno de siervos así cualquiera y ahí empieza y Dios le dice ah sí toca todo lo que tiene amor si él me 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 maldice y me me niega y ahí empieza la historia varón justo ese era Job y Job le reclamó le dijo yo cuando te fallé hasta por sus hijos él oraba e inclusive entregaba ofrendas por sus hijos por si sus hijos hayan pecado contra Jehová y después cuando Dios la agarró y le volvió a dar humildad a Job Job le escribe y le dice yo sé Señor tú puedes hacer todas las cosas ningún propósito tuyo puede ser estorbado Señor y ahí Dios empezó a cambiar de nuevo la historia Job ¿cómo está tu corazón? ¿está humilde? ¿o le querés reclamar a Dios a mí me pasa? Señor yo que soy tu siervo ¿por qué me pasa eso? y como dijo el pastor Rubén hace el domingo ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa? y ¿por qué no? ¿qué oso en la onda? ¿por qué no? bástate mi gracia ¿se acuerdan? al apóstol Pablo le dijo ¿no puedo continuar? no hay nada que nos haga ser más humildes que el recordar quiénes somos y que lo que tenemos lo tenemos por gracia no porque seamos mejores que otros lo que yo tengo es por pura gracia de Dios y no es falsa humildad porque eso también es orgullo en serio te digo créeme te digo con convicción y sé por qué te digo yo sé quién soy lo que yo tengo es por pura gracia de Dios no puedo jactarme no puedo a veces la desaprobación de algunos no hacen buscar más la gracia de Dios con un corazón sencillo cada obstáculo está ejercitando nuestros músculos de la fe que están haciendo aunque usted no lo crea mejor persona cada obstáculo te hace mejor persona te está cada vez más acercando al diseño de Dios ahora otro punto importante Dios trabaja a través de todas escúcheme bien todas las circunstancias para cumplir su propósito en tu vida Dios hace a través de todas las circunstancias que te rodean dile a más para que el propósito su propósito se cumpla en tu vida vamos a Romano 8.28 ahora conocido versículo un versículo que la gente lee hasta la mitad pero vamos a leer todo dice así perdón Romano 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios ¿qué dice? todas las cosas le ayudan a bien y ahí la gente no sé por qué regla 3 pone un punto aparte y borra el resto pero el resto es muy importante entonces repetimos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien esto es ahí está la condicionante esa es la condicionante escuchen bien a los que conforme a su propósito son llamados todas las cosas te ayudan a bien de acuerdo al propósito que Dios te llamó hay la gente hay me pillaron robando pero yo sé que voy a salir esta prueba todas las cosas ayudan no me pilló mi esposo a mi esposo con mi fragante pero todas las cosas no, no es así según tu propósito no según tu cabezudeada pedirle perdón arrepentite y Dios puede ser que tenga misericordia entonces para que vea tu propósito le dé el contexto y ahí voy viviendo en obediencia Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que conforme a su propósito son llamados yo estoy viviendo no sé que tiene que ver mi problema matrimonial con el propósito de Dios estás haciendo bien las cosas sí te estás portando bien sí estás haciendo tu parte sí tranquilo Dios tiene el control ahora metiste la pata te equivocaste bueno arrepentite hay veces te aplica así hay consecuencias y hay pruebas son dos cosas diferentes escúcheme bien es sencillo las consecuencias son por culpa de decisión equivocada que tomamos de cosas malas que hicimos yo no puedo decir que una prueba que me agarraron con droga y me fui a la cárcel no es una prueba es una consecuencia una prueba es aquella que no la buscaste y vino una cosa que de repente no saben ni por qué te pasa porque realmente estás haciendo bien las cosas y te pasó como Hop una enfermedad qué sé yo esas son pruebas y en esas pruebas estamos para crecer no para morir para formar nuestro carácter para probar nuestra fe no es para morir pero vamos a tener que manejarnos y vamos a tener que caminar ahí los tiempos son difíciles ahora pueden hacer que sea complicado ver el propósito de Dios sobre todo cuanto solo sentimos dolor y pena quién ve un propósito cuando hoy estás mal quién ve un futuro radiante un futuro pleno cuando hoy la estás pasando mal es difícil Dios es soberano él es omnisciente él lo sabe todo eso significa omnisciente lo sabe todo Dios tiene como 37 características que no tiene nadie más ni un ángel ni un demonio ni un querubín tres de las principales características cuatro de las principales características de Dios primero lo que es soberano segundo es omnisciente omnipresente omniconsciente y todopoderoso esas son cosas que solamente Dios tiene Satanás tiene mucho poder pero no es todopoderoso Satanás sabe todo pero no es omniconsciente Satanás sabe muchas cosas de las personas pero no es omnisciente Satanás está en muchos lados pero no al mismo tiempo no es omnisciente ¿entienden el punto verdad? entonces cuando hay muchas veces que dicen pastor ora por mi Satanás me está tentando es Satanás un soldadito raso del infierno que te está torturando y evoca eso Satanás está al lado de esos grandes líderes mundiales si él no puede estar en todos lados justo Dios se dio a vos no sé si me explico y caemos por cualquier cosa porque Satanás me tienta que Satanás le mandó a un no sé décimo quinto no sé ordenanza del infierno para torturar te equivocaste discúlpeme vamos a tratar ya con con nuestro orgullo entonces cada vez que vas a me siento tentado por andar no me Satanás es un demonio y mete una patada ora anda y ora por esos líderes que ahí si está acá está hablando de Santa Putina a Biden y eso no no es broma a grandes jueces de acá nosotros tenemos que entender eso pero nuestro Dios Él sí está con nosotros Él es omnipresente Él está aquí así como está allá con esos grandes líderes también seguramente está aquí en mi casa con el más humilde de todos Él está ahí conmigo me ama conoce mi nombre Él me ama Él te ama a vos ese es tu Dios ni Satanás puede contra Él menos un demonio de cuarta te conoce te ama te dio propósito vida te guarda te guarda no te das cuenta el propósito de Dios se va a cumplir en vos Él es soberano que es que si es soberano Él hace lo que quiere cuando quiere como quiere donde quiere con quien quiere y no le necesita pedir permiso a nadie ni dar explicaciones Señor ¿por qué hiciste tal cosa? en su misericordia capaz que te responda y si no eso es soberanía eso es soberanía soberano quiere decir que no hay nada sobre ello por eso es que dice Paraguay es soberano no puede haber una ley que esté sobre Paraguay la constitución nacional Paraguay es soberano entiende la palabra soberano el soberano ¿quién es el soberano? el pueblo supuestamente supuestamente en la práctica no es muchas veces ¿verdad? o sea no puede haber nadie sobre nosotros y ¿dónde nosotros vemos? en las votaciones por eso es que las Naciones Unidas pueden decir que es lo que intentan constantemente ¿verdad? meter las leyes y eso de ideología y toda esa barbaridad y muchas veces no pueden gracias a Dios todavía en Paraguay pero en otros países se metieron todo ¿por qué? porque Paraguay es soberano como en otros países solamente que en otros países muchas veces meten o permiten o autorizan para meter eso ahí y de alguna manera Paraguay chiquitita con todos sus problemas nos está permitiendo todavía muchas cosas porque es soberano entonces ya saben lo que significa soberanía bueno Dios es soberano en el universo Dios es soberano sobre tu vida Dios es soberano en donde quieras ese es tu Dios ese es el que te cuida es el que te dio propósito es el que te acompaña es el que está contigo cuando estás llorando en tu cama es el que está contigo cuando estás alegre es el que te da las ideas seguramente para que salas adelante es el que te corrige cuando hace malas cosas es el que cuida tu hijo cuando vos estás en tu trabajo y no estás allí para poder estar con ellos Él es siempre fue y Él está contigo Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad nada de lo que nos sucede le sorprende a Él Señor no sé si te diste cuenta pero mira lo que me pasó te dice Dios justo estaba mirando hacia Marte y pasó eso en la tierra contigo a Dios no le asusta no le sorprende Él ya lo sabe todo bueno pastor está todo bien pero por qué me pasa lo que me pasa Dios te está formando Dios está haciendo que el propósito suyo se vaya cumpliendo en tu vida esperen todavía no llegué vamos a irnos a lo práctico después le voy a contar debemos de confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas sea bueno o sea malo fácil o difícil Él nos acompañará y nos ayudará a superar cualquier tipo de situación contamos con su presencia aun cuando no veamos una solución clara nuestra fe debe de estar siempre puesta solo en Dios y en su bondad en medio de cualquier circunstancia que vivimos muchas veces no queremos que se nos recuerde que Dios está obrando en medio de nuestras dificultades para nuestro bien vamos ay tengo un problema fuerza amiga Dios tiene el control Dios tiene el control pero se nota que no sabe nada de lo que yo estoy viviendo conocen eso es un clásico como es lo que el pastor sabe porque yo también era así y soy así pastor Pepi puede orar por mí fuerza pastor siervo Dios te va a recomendar Dios me va a recomendar que veas ya quiero ver su mano me sale yo soy humano por eso que muchas cosas no es que me contaban algo de bollo vivo parece que quiere alguien que te consuele dándote la razón si todo está mal se va a ir peor verdad que si amiga si para no ser una chica verdad que si amigo si parece que queremos que nos digan algo malo condescendiente con lo malo condescendiente con la negatividad con porque yo le digo a la gente y no es un cliché y me dice pastor cuando vos me decías eso no conseguía yo te quería pegar pero no podía porque pastor me enseñara porque este tipo no me entiende yo le decía tranquilo todo va a estar bien Dios tiene el control y no es cliché en serio yo no sé cuánto va a hablar tu tormenta un año dos años un mes un día no importa todo va a estar bien Dios ya conoce el fin de tu historia y no es este tranquilo yo sé que no me vas a entender ahora pero anotándome ahí en tu libro te vas a recordar y como vos te pasó porque mil veces también estuve así y mil veces me dijeron la misma palabra y mil veces yo no quise entender pero cuando termino todo me acordaba todo va a estar bien yo tengo el control voy a agarrarte nomás de mi muchas veces pero sin embargo ahí y practicamos vivir nuestras vidas con la mentalidad de que Dios está obrando cosas a nuestro favor podemos tener paz por aceptar esta verdad en medio de las tormentas en medio de la tormenta no es que por ausencia de ellas sino a pesar de ellas Dios está obrando a nuestro favor algo está obrando a nuestro favor bueno pastor está todo muy lindo dame algo práctico vamos a lo práctico historias que nos confirman esto le voy a contar algunas historias no hace falta le cuento a todos bíblicas y también en tu vida el socio inconsciente de David fue por ejemplo Saúl gracias a que Saúl en vez de aceptarle como un padre y formarle para ser futuro rey le empezó a perseguir gracias a eso David se fue a vivir en las cuevas donde Dios le entrenó Dios le mostró humildad Dios le capacitó durante años porque él iba a ser el rey se truncó el plano el propósito de Dios en la vida de David porque Saúl le perseguía si o no no entonces porque Dios permitió que Saúl le perseguía porque tenía que formarle a David es más Goliath fue formador de David fue un socio inconsciente de David Goliath pensaba que le iba a matar yo le dije a ustedes todos miraban a Goliath y decían este vienen a matarle a David no Goliath vino para formarle a David y para hacerle conocido fue su gerente de marketing y como pastor porque antes que Goliath existiese en la vida de David ni el papá de David se acordaba de David cuando ya les conté la historia cuando Samuel el profeta Samuel se fue a un gil a uno de los hijos de él pasaron todos sus hijos y Dios le dijo ninguno de estos es hay uno más y le dijo mi cuate no tenés otro hijo otro hijo atendían porque tu papá diga eso otra hija a ver ahhh si David se llama está en el campo cuidando a los joves tráele ese ni su papá le conocía pero después de Goliath quien no le conocía a David el mata gigantes David hasta música le hicieron David mató no Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles caeró Saúl se lo Saúl fue el socio inconsciente de David porque gracias a que Saúl empezó a perseguir a David David pudo irse al monte a lo que es experimentar la humildad él iba a ser el rey y Dios le formó y a quien usó a Saúl otro socio inconsciente esta fue una situación y una persona también el socio inconsciente para que las profecías del Mesías se cumplan y naciera en Belén fue Augusto César Augusto César era el César era el rey del mundo y Augusto César un día amaneció así te corré a ver quiero hacer un censo a ver cuánto de todos mi territorio y cuánta gente yo domino porque yo soy César yo soy soberano y de qué bomba creete nomás lo que quieras yo necesito que voy a esa orden porque José por eso están en otro lado yo necesito que ellos vayan hasta Belén porque para hacer el censo ellos tenían que volver a sus pueblos originarios para que ahí se haga el censo por ejemplo si vos estás en Asunción hoy profesor de encarnación y el paraguay dice bueno vamos a un censo tenés que volver a encarnación hasta que el censo se haga y vuelvas ¿por qué? porque vos naciste en encarnación entonces ese acto que hizo César Augusto a nivel mundial sirvió para que una sola cosa pase que era que María y José vuelvan a Belén y nazca ahí Jesús ¿y qué tiene que ver eso pastor? porque las profecías decían que el Mesías iba a nacer en Belén Dios lo usó a Augusto César con una orden que movió al mundo entero para que un solo acto se cumpla un socio inconsciente no tenía ni idea le usó a todos los mesoneros no hay lugar no hay lugar no hay lugar ay Señor llevo tu Mesías aquí tu hijo ¿cómo permitís eso? le habrá dicho María no la Biblia dice que tienen que ser el lugar más humilde de todos en un pesebre en otra palabra en un tambito ahí entre los animales todo está conspirando a favor tuyo ¿no te das cuenta? todo ahora son socios inconscientes y así vemos tantas otras personas creyentes o no y situaciones aparentemente contrarias que hicieron que los propósitos de Dios en la vida de los suyos se cumplan pero uno es el campeón que ya prediqué mil veces pero José de Egipto es el campeón la historia de José de Egipto es para mí una de las historias más apasionantes de la Biblia y creo que muchos a lo largo de nuestra vida nos sentimos identificados con su historia y deseamos el mismo final José fue nada más y nada menos que el primer ministro del imperio más grande del mundo Egipto no había hombre más grande que José solo el faraón pero es el final de su historia vamos a hablar de su historia ahora como no le fue tan bien y en todos esos momentos le habrá sufrido y habrá dicho será que Dios está con lo que yo estoy haciendo porque si Dios está en lo que yo estoy haciendo porque me salen las cosas mal es un clásico si es de Dios amiga las cosas tienen que salir súper bien no muchas veces no son así bien te digo José es el típico joven que está expectante por lo que puede llegar a ser o hacer un joven con el entusiasmo que caracteriza a una persona con sueños y objetivos o al menos que entiende que tiene un propósito en esta vida más allá de solamente existir pero para todo lo que Dios le había mostrado en esos sueños o puesto en su corazón José necesitó ser tratado en todo sentido porque era orgulloso José era orgulloso José llegaba así con su manto de colores hecho a mano hola hermanos como están y los muchachos laburando otra vez les cuento tuve un sueño soñé que yo era el sol y las estrellas y no se cuándo y todos todos ustedes me rendían pleitesía como no se van a celar y Dios le dijo ay nada este es mi taís yo pues tengo que cumplir el propósito de don José porque tengo que ayudar a mi pueblo ya conocen la historia pero con este corazoncito o no hay que formarle que hizo Dios para formarle buscó socios para formarle a José que socios buscó socios inconscientes cuáles son Dios permitió la burla a su hermano empezó su hermano eran socios de Dios sin que ellos sepan permitió que los hermanos se burlen Dios permitió que ellos le vendan como esclavos por celos que tenían que le dieran por muerto ante sus padres Dios puso a prueba a José con la mujer de Potifar Dios usó a Potifar y a la mujer de Potifar a ver si este joven está madurando vamos a hacer una prueba ya pasaron unos años de ese chantita cuando era chiquitito vamos a ver que tal pasó la prueba aguantó la tentación Dios usó al carcelero Dios usó al copero para tratar su paciencia y su humildad porque cuando Dios cuando él estaba en la cárcel interpreta el sueño del copero y el panadero y le dice bueno el sueño del panadero le cuenta le cuenta el sueño del copero le dice bueno vos panadero vas a morir vos copero vas a estar al lado del rey de Faraón yo no te creo no me importa total vas a morir ahora te quiero hablar le dijo al copero una cosa no te pido por favor copero si no te olvides de mi cuando usted enfrenta al faraón el único que me puede liberar acá es faraón porque el que me mandó era un general suyo nadie va a decir al general que se equivocó solo quien alguien superior y quien es el único superior faraón y copero le dijo claro que si como no al día siguiente muere el panadero se cumple la profecía o mejor si no la interpretación y el copero es restituido en su puesto que hace el copero le dice al faraón señor no puedo evitar decirle en gratitud a lo que un joven en la cárcel que conocí no se olvidó de José lo único que le pidió José no hizo ustedes saben que pasó dos años antes de que pensando así el copero escuchando que el faraón tenía sueño que nadie interpretaba dijo a ver a ver me suena me suena ah mi faraón hay un joven que está en la cárcel y le cuenta la historia del panadero y de él en serio no tengo más nada que perder tráiganlo y total todos mis sabios no saben que soñé y ahí ya conocen la historia Dios usó todos esos socios inconscientes para llevarle a José al lugar que Dios siempre le mostró pero durante todos esos años que se calcula que habrán sido entre 25 a 30 años él habrá sufrido mucho en todo ese proceso habrá pensado ¿será que Dios realmente me dijo lo que me dijo? y él lo único que hacía era estar firme es lo único que hacía era ser obediente es lo único que hacía es estar firme con lo que Dios dijo cualquiera de nosotros disculpenme hermano no le conozco pero me incluyo a los 5 años y yo declaro a su boya más de uno ya sea ateo o no o no y por lo que no vinieron hoy pero él mantenía firme inclusive cuando estuvo frente a faraón atiendan lo que pasó ahí para que vea esa fue la última prueba y le dice que es increíble como interpretar los sueños no, no soy yo es Jehová y le dice que tengo que hacer tener que buscar a alguien que sepa administrar las cosas que sea entendido que sea sabio que pueda hacer todo lo que te dije que ha ¿por qué no dijo yo, yo a mí, a mí eléjime mil de y Dios le dijo este está preparado ya está el pan ya terminó el horno él pudo haberle dicho a faraón y yo te interpreté a mi cuate porque no me da a mí el puesto ¿verdad? no, le dijo busca a alguien con esta característica y ahí faraón Dios pone en el corazón de faraón una persona que no solamente no creía en Dios sino que se consideraba su competencia porque los faraones eran semidióces y le dijo Buse Dios hace lo que quiere con el que quiere cómo quiere dónde quiere cuándo quiere y ella conoce la historia cuando viene su hermano José no pasa factura bendice ¿por qué se preocupa? ¿por qué es tan afligido? tenía miedo que le degolle ¿por qué su hermano? y hubieran hecho eso con José si José le hacía eso no sé si me explico entonces como el ladrón juzga según su condición dice ¿conocen ese dicho? no está en la Biblia pero hubiera estado bueno pero bueno entonces muchachos ustedes hubieran hecho eso conmigo pero yo no ¿cómo yo voy a a desearle el mal después de todo lo que Dios hizo conmigo? mi mamá traigan a su familia traigan a todos yo le voy a dar abrigo no le va a faltar que comer yo le voy a guardar corazón preparado Dios te está preparando hermano no te das cuenta sos un socio o tenés socio y socias inconsciente en tu vida es más te voy a decir a los vos sos un socio inconsciente de Dios en la vida de otros no te creas vos que vos sos muy bueno Dios te está preparando Dios está formando tu carácter Dios está propiciando situaciones para hacer de vos una mejor versión tuya Dios te está trayendo de nuevo al diseño que Dios quiere darte al que Él creó pensó en los cielos para tu vida pero va a formarte y da gusto ser formado no da gusto horrible yo sé lo que le digo ¿por qué? porque luchamos contra nosotros mismos pero Dios te va a probar a ver si este se mantiene fiel o esta se mantiene fiel a ver si no quiere tomar atajos a ver si lucha a ver si vale la pena a ver si es digno de lo que quiero darle es grande estoy seguro que Dios te prometió cosas grandes en tu vida a quien Dios le prometió grandes cosas en tu vida que le dan de las manos grande ¿verdad? vos pensás que te va a dar así ¿no? vos pensás que él es tan irresponsable para darte sin que estés preparado a recibir él te va a preparar es un proceso te va a preparar aprovecha cada minuto mirala a todos esos como socios inconscientes ay me está formando el carácter me está haciendo que mi fe crezca me está aferrando más a Dios porque esa es la tendencia cuando estamos mal acá buscamos más a Dios cuando estamos bien y nos conectamos muchas veces ¿o no? me está aferrando a él ¿saben qué? y vamos a terminar con este para orar yo quisiste algo mal el socio inconsciente nunca se trató de ellos siempre se trató de vos y del propósito de Dios contigo ay como Dios permití que se salgan no son ellos todo era vos cuando tenga un momento difícil hace poco hace mis redes sociales un pedacito de un mensaje que yo dije pero pedacito 15 segundos de algo que a mí me alienta el corazón cuando yo estoy triste cuando estoy desesperado preocupado cuando estoy empantanado y eso está en Jeremías 29.11 con esto voy a terminar y vamos a orar ya yo ya leí la nueva versión internacional porque es muy claro pero dice lo mismo en la reina en la era 60 Jeremías 29.11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bien y no de mal a fin de darle un futuro y una esperanza cada vez que te vengan esas situaciones complicadas o esas personas malas porque no recordate que Dios tiene siempre planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza y los planes de Dios recuerdan Job 42.2 nada puede truncar los propósitos de Dios en tu vida no importa cuantos Saúles te persigan no importa cuantos Goliath se levanten no importa cuantos celosos o envidiosos como los hermanos José estén no importa cuanta gente injusta como Potifar y su esposa no importa cuanta gente que se olvide de vos y que te podía haber hecho un favor se olvide de vos el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir la única condición no te sueltes cree no depende de los demás depende de Dios tu parte creer y agarrarte fuerte eso es todo eso es todo vamos a ponernos de pie y vamos a orar un ratito si vamos a orar un ratito a Dios y vamos a despedirnos si orale a Dios y yo voy a despeorar por usted Señor ayúdame a entender los momentos que estoy viviendo Señor si que sea tu oración ayúdame a ver a esas personas o situaciones como lo que son Señor socios inconscientes de que el propósito tuyo se cumpla en mi vida orale a Dios consuela mi corazón dame esperanza en medio de las tormentas trabaja en el corazón de aquellas personas también ayúdame a mi a ser Señor de bendición para ellos también te pido por favor Señor te pido por favor Señor ayúdame Señor gracias gracias déjame orar por vos para despedirnos si lleva esto contigo atesoralo y si después quiere que oremos por vos vení al frente vamos a orar acá está la gente de intercesión también ahora voy a orar para despedirnos si vayan en paz vayan bien Dios les ama no importa las pruebas las pruebas están para formarte las pruebas están para formarte las pruebas están para que muevas y te vayas dirigiendo a lo que Dios quiere para tu vida tranquilo Señor en el nombre de Jesús bendigo a tus pueblos que se vayan en paz que ellos sepan Padre que tú estás en todas las cosas que hay algo detrás de cada cosa que vivimos buena o mala siempre estás tú Señor en todo tú quieres formarnos en todo tú quieres ayudarnos en todo tú quieres hacer tu propósito en nuestras vidas que siempre siempre van a ser mayores que los nuestros así que Padre en el nombre de Jesús bendigo a tus pueblos que vayan en paz que vayan felices que se vayan contentos sabiendo de que tú le amas al punto de que usa todas las cosas para que salgan a bien a ellos que te aman a ti también Padre gracias Señor por todo eso en el nombre de Jesús amén y amén vayan en paz hermanos que Dios les bendiga y disfruten del fin de semana de Jesús el fin de semana